¡Mucho amor! ¡Mucho, mucho, mucho! Denme una fotito a los cuatro ahí. Dale. Pará, pará que guardo esto acá. La señala ya. Por Dios. Acá no. ¿Qué? Chicos. ¿Acá? ¿Acá? Gracias. Recibe este mando de Lola Vos, estrella del mar. Le vamos a invitar a tomarse una muy linda foto, primero. Mirando hacia adelante, hacia el centro. Ahí está. Muy linda la foto. Se está sacando. Felicitaciones nuevamente por esta estrella del mar. Nos encanta verlo. Venernos en nuestra ciudad y queremos escucharnos también. Ahí les acercamos un micrófono. A ver quién toma la posta. A vos, Carlos. Gracias. Gracias, Rubén. Por tu generación inmensa. Con mis compañeros. Con Nelson. Con Faroni. Con Dolly. Con Luz. Con Romy. Con Rama. Con Lea. Con todos. Con todos los que elaboramos. Muchísimo para que esto suceda. Vinimos por esto. Así que los queremos. Estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos que nos hayan elegido. Y realmente yo a los más grandes me ha impresionado la pregunta. Decirlo. Gracias. 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 Gracias.